Muy bien, 6 de la tarde, 35 minutos, tengo varios temas para charlar con Luis de Lía, muchos, muchos. Luis, bienvenido, Pablo Dugan te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo se va, Pablo? Buenas tardes. Bueno, bien, bien, bien. Varios temas hay para charlar con vos. ¿Cómo ves que los movimientos sociales hayan salido a la calle? Todos van a movilizarse en estos días, hasta la CGT se moviliza. ¿Cómo ves este momento, bueno, complejo, no? Sí, un momento complejo. Me parece que, por un lado, habría que haberle dado un tiempo de gracia a Batakis, que tiene que enderezar un barco que quedó averiado más que por una crisis económica, por una crisis política, ¿no? Por un lado. Y por el otro, quizás este camino a la protesta social, el gobierno pueda... ¿Capitalizarlo, decís vos? Capitalizarlo positivamente a la hora de rediscutir con el Fondo Monetario Internacional algunas cosas. Yo creo lo mismo que vos. Si es picar el gobierno, puede usarlo a favor, incluso para cuestiones internas también, ¿eh? No, no, por supuesto. Digo, a ver, quizás habría que movilizar a todo el país, porque acá el enneudamiento que se produjo fue con fines electorales para favorecer a Mauricio Macri y lo llevó adelante el buro del Fondo Monetario. Entonces, el pueblo en la calle puede ser una señal. Ahora, Guzmán parece... Y también el gobierno pesada para el Fondo. Yo estaba a favor de un acuerdo con el Fondo, pero la verdad que me di cuenta ahora que había que firmar con el Fondo... El tema es, no sé si había que firmar eso que firmó Guzmán, ¿no? También a Guzmán se lo llevaron puesto en los del Fondo, le hicieron firmar cualquier cosa. No tengo esa mirada, Pablo, sinceramente. Pero mirá los resultados. Yo te lo digo por los resultados. Los resultados son producto del problema que tenemos ahora, es una crisis política, que genera este vacinazo de la economía. Pero la crisis política la armó Guzmán, yéndose de una manera irresponsable, como si fuera un loquito, la verdad. En vez de ser un tipo... Digo, es fácil hacerleña el árbol caído. Ahora, la beligerancia de Cristina, la irresponsabilidad de Guzmán, y bueno, son dos elementos que hay que ponerlo claramente. Ahora, los indicadores macroeconómicos venían bien. Pero Luis, mirá, vos fuiste uno de los que creyó en Guzmán, y creyó que podía bajar la inflación. Y la vino bajando, pero mirá, el mes pasado, no estamos hablando de julio, antes de que se fuera Guzmán, mirá lo que es la inflación, 5,3, la inflación no tuvo la baja que se esperaba, o sea, se frenó la baja y volvió a crecer. No es bueno ser ciego por voluntad, ¿no? Uno no quiere ver, cierra el ojo y se acabó el partido. Acá veníamos tres meses de baja de la inflación, y las intervenciones de Cristina, a mi juicio imprudente, generaron esta crisis política. Pero perdóname, en junio no había detonado la crisis política de la salida de Guzmán. Acá no fueron los indicadores económicos los que detonaron. La política desestabilizó la economía. Es que la economía no venía bien. Yo no comparto esa mirada, Pablo. Pero Luis, pregúntale a tus compañeros de los movimientos sociales, están todos saliendo a la calle, porque las bases están mal. Largo y tendido con el tema de los movimientos sociales. Una cosa es la realidad del conurbano, ¿no es cierto?, y de las grandes ciudades, las grandes periferias, y otra cosa son los movimientos sociales. Los movimientos sociales, este 100.000 planes los repartió Macri, también los muchachos hacen sus acciones, tienen su mirada. Yo no voy a volver a debatir sobre eso. Está claro, pero eso no reproduce lo que pasa en la calle. ¿Pero vos crees que la calle no está tan mal como plantean ellos? Ahora, ahora, la política le generó una crisis a la economía, ¿no? Pero yo no comparto, Luis. No comparto porque no estaba tan bien la economía, Luis. Pero bueno, debatamos un poquito. Bueno, debatamos. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estaba tan mal. Perdóname. La benigerancia de Cristina y la irresponsabilidad de Guzmán, desde la política, se la dejaron servida a los operadores económicos, sobre todo en el sector financiero, que operaron sobre el tipo de cambio y sobre los precios. Y que tienen un partido político que se llama Juntos por el Cambio. Está bien, pero cuando el gobierno no toma el toro por las astas y no actúa como uno está esperando que actúe, ¿no es cierto? Contra los formadores de precios, contra el gobierno más bien mira. ¿Sabes que hicieron paro agrario ayer? No, sí, fue un fracaso igual el paro agrario, Luis. Bueno, pero ¿sabes por qué hicieron paro agrario ayer? Por la exitosa lucha del gobierno contra el contrabando. Bueno, puede ser, puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Crees que se diga? En lo que va del año incautó al gobierno 2.000 camiones. Sí, 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 pero no lo van a parar con eso. Cambiaron las cartas de corte, ya no son de papel, son digitales. Y ahora, este, como tercera medida de los satélites AOCOM, descatan poco al campo y que lo comparan con tu declaración jurada. Fue formidable la lucha contra el contrabando de Alberto Fernández. Coincido, coincido plenamente. Ya le hicieron un tratorazo y un paro agrario ayer. Bueno, está muy bien, hay que luchar contra eso, ¿no es cierto? Hay que pelearla todos los días. Pero, digo, adjudicar la responsabilidad, el fracaso de Guzmán a Cristina, me parece poco, mucho. Los dos, yo lo vine diciendo, las intervenciones de Cristina generaron una enorme inestabilidad económica y la irresponsabilidad tremenda de Guzmán. Pero los dólares no los... Los dólares no los... Los dólares no los despilfarró, Cristina. No, pero no hay despilfarró. No hables así porque es injusto e ingrato. El gobierno durante un año y medio tuvo que pagarle los sueldos a todas las empresas privadas de la República Argentina. Tiene razón Aníbal Fernández cuando dice Alberto Fernández hizo cosas maravillosas que nunca le van a ser reconocidas. ¿Sabés lo que es pagar todos los salarios de la economía privada argentina? Es extraordinario. Eso es muy bueno. Yo creo que la gente lo reconoce. Eso la gente lo reconoce. Pero bueno, vos tenés esa idea, ¿no? De que Cristina fue la que complicó las cosas. Yo no la comparto. No, los dos. No, los dos. Los dos. Esas conferencias cada dos meses diciendo que todo estaba mal cuando los indicadores macro quedaban perfectos. O sea, veníamos tres meses seguidas bajando la inflación, siete desocupación, había crecido el 80% la recaudación fiscal mensual. Teníamos un panorama magnífico. Y, viste, terminamos haciendo esto. Y los responsables son Cristina y Guzmán. Y quiero tratarte algo. Y Alberto, ¿no? Porque después empieza... Y Alberto, ¿no? ¿Eh? ¿Y Alberto, no? Y Alberto después tuvo que tratar de enriquecer el barco y apagar el fuego. Ahora, te quiero decir algo. Yo voto frente de todo. Yo voto a Alberto y voto a Cristina. Si Cristina fuera candidata a presidente el año 2010, yo la voto, porque es lo mejor que tenemos. Ahora, yo no soy ni acahuete ni obsecuente. Y quiero decir lo que pienso, sobre todo, cuando veo cosas que no están bien. ¿Eh? La gestión de Alberto ha sido maravillosa este tiempo. Ningún presidente en la historia argentina tuvo que lidiar con una situación como esta. Pandemia económica, pandemia financiera, guerra en Europa. Pobre tipo, ¿eh? No, la verdad que fue muy difícil la pandemia. Hubo muchas cosas bien hechas. Hoy, lamentablemente, se cumple un aniversario también de la foto de Olivos. Que eso, la verdad, lo complicó mucho al presidente. Lo complicó mucho al presidente. Claro, hablamos de la foto de Olivos. Y los que se chorearon 100.000 millones de dólares. No, está bien. Todo suma. Pero están todos cagándose en la risa de nosotros en el mundo. Macri, Stusenegger, Caputo, bueno, Dujovne. Nada, no hay un imputado. Y seguimos hablando de la foto. Nosotros seguimos hablando de la foto. Yo no lo puedo creer, ¿viste? No, me parece que también es un dato. Porque eso también lo complicó al presidente para el momento de hacer un poco el balance. El balance fue muy bueno por otro lado, por un lado. Y tuvo también sombras como esta, ¿no? Como esa foto de Olivos. Un tipo de vacío, cierto, 6 millones de vacunas. No, pero es que no podés, la gente, en la cabeza de la gente está todo eso. Está todo, está todo. Pero no podés pedirle a la gente, ni que deje una foto afuera, ni que deje las vacunas afuera. Yo creo que en la cabeza de la gente está todo. Y bueno, cada cual tendrá su balance, ¿no es cierto? Fíjate, Pablo, los que hoy generan la inflación y el dólar blue, los dueños del dólar blue y los dueños de la estampilla inflacionaria son los mismos que se clorearon 100.000 millones de dólares y los jugaron. Y que se presentan como alternativa a la estampilla y no quieren dar lecciones de moral y de política. Pero Luis, todo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando la gente no sabe cuánto va a estar el dólar, va a un supermercado y no encuentra algunos productos, ve la inflación como le come el salario, ¿viste? Ayudemos a Bataki. Acá, a los dos días de asumir, ya le hicimos un plan de lucha. Un poco de seriedad, muchachos. Acompañemos, que es una buena técnica idónea y ideológicamente compañera. Y una persona de grandes condiciones humanas, ¿viste? Luis, gracias. Siempre es interesante escucharte, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo grande, Pablo. Cuídate, ¿eh? Luis de Lía, dirigente social, presidente del Partido Miles y la Federación Tierra y Vivienda. Gracias.